...intentó ayudar a una comerciante que era desalojada de la vía pública y terminó detenido por los agentes del serenazgo. Como se ve en este video, Luis Gavilán Vendezú, primero es agredido por este sujeto de polo naranja y dos mujeres, quienes respaldaban el retiro de la vendedora de desayunos. Minutos después, los serenos también se suman a las agresiones y le despojan de su pistola a este trabajador, quien es jefe de seguridad de una empresa de transportes de esta ciudad. Luego se supo que Gavilán Vendezú mostró sus documentos para portar el arma de fuego, pero aún así fue detenido por los serenos. La situación se va llevando como un delincuente solamente por el hecho de defender a una inmigra de comerciantes.